muy buenas otra mañana más por la finquita y voy a ver qué se cuece por aquí cómo está el huerto voy a sacar las zapatillas porque no se puede ir con chanclas y empezamos vale acabo de venir y nunca había venido hasta ahora o por lo menos nunca había venido hasta ahora y me había fijado en este sitio son las 9 y 20 de la mañana y da la sombra justo donde he puesto el huerto de esa palmera de ahí de la finca de al lado pero bueno creo que no pasa nada porque ayer vine un pelín más tarde y aquí ya había sol así que es una sombra momentánea que no pasa absolutamente nada pero me gusta el aspecto que tiene la tierra bueno lo primero que voy a hacer es regar tengo el bidón esté lleno la manguera está ready y yo también y ahora aprovecho y os enseño el acolchadito nuevo que le he puesto a los naranjos porque le he puesto más pinocha y paja alrededor y agrandado lo que es el cerquito que les hice alrededor del tronco para regar mirad es verdad que no queda tan bonito vale pero bueno al final va a retener más la humedad así con la mezcla de pinocha y de paja y poniendo más que puse antes agrandando en todo lo de alrededor veis este también el es pequeñito lo estoy regando también a ver qué sacamos de él y este ya está la manguera funcionando os voy a enseñar dónde sale el nombre de elvis en el libro del gallo sí todas tienen nombre esas hordas y blancas se llaman riana y whitney y son gallinas araucanas las de la esquina que parece que tienen pelos en vez de plumas son billón se lady gaga y aitana el gallo que ves ahí tan grande es elvis y la que tienes a los pies es rosalía me lo dices en serio rey todos tus animales tienen nombre de cantantes bueno esto es como me enamoré de la chica de las gallinas la podéis conseguir en amazon vamos a aprovechar que dará sombrita seguro que estoy mucho mejor y y y y y y y y y Voy a hacer algo que creo que puede estar bastante bien y es que aquí, en esta zona de mi terreno donde están estos pinos, por allí también pasa, pero por aquí por algún motivo hay mucha más acumulación de pinocha y esto como lleva así muchos años, toda esta pinocha y mucha más, he ido retirando para poder andar, está encima de la tierra y la tierra me parece súper rica esta, hay por algunas zonas que hay una tierra muy negra, entonces la voy a aprovechar, voy a coger un poco de aquí, la voy a aprovechar como abono y la mezclo un poco con la tierra del huerto, no voy a echar la pinocha, la pinocha la echaré luego mezclada con paja alrededor de churritas, jugando a la planta y tal, pero sí que voy a aprovechar esta tierra, voy a coger un poco a ver si puedo, todo esto he cogido, voy a mezclar un poco y continuamos, ya me queda muy poco porque está el bancal bastante bien encauzado ya los tres y voy a seguir. voy a ir a rellenar esta botella que es de 5 litros al otro bidón y remojo otro poco el terreno. voy a aprovechar antes de regar y voy a plantar estas semillitas que me dio el vecino que le sobraron, estos paladacines están muy ricos, hay que plantarlos para 80 centímetros, 1 metro, algo así, así que voy a dejar una bancada o lo que me llegue, no sé cuántas semillas hay, parece que bastantes y ya las planto antes de regar, vamos a ver. tengo aún esto que entierran las semillas a lo rústico, más o menos, hace la paña, voy a plantar dos en cada agujerito yo creo. os voy a enseñar las semillas que compré y vamos a ver si plantamos. zanahorias dudo porque no sé si van a salir en este tipo de tierra, miremos. remolacha, remolacha, sembrar, aclarar y cosechar. lechuga, ah no, espinaca, espinaca, sembrar en verano, líneas a 30 centímetros de distancia, venga que me he traído un metro porque si no es que ni lo sé, asentar la tierra. vale, otra opción. calabacín tengo otra variedad, este ya no. cebollas, también puedo plantarlas directamente en la tierra. líneas de 25 centímetros de distancia. tomates creo que no, que no van a salir, yo creo que esto se tenía que haber plantado antes. venga, aquí en este bancal voy a plantar cebollas. pone que en filas de 25 centímetros de distancia, lo que he hecho es aplanar un poco el bancal y ponerlo más o menos pues así, de un lado a otro 25 centímetros. vamos, esto lo hago todo sobre la marcha, ya sabéis que no tengo ni idea. voy a abrir por primera vez una bolsa con semillas de cebolla. confieso que no sé ni cómo son. podría mentiros y hacerme aquí la interesante que sabe de todo, pero en serio que no. pues mira, la abres y viene otra bolsa. y a ver cómo son las semillitas. ah, son negras. muy bien, muy bien. vale, vamos a plantarlas. vale, hasta ahí cebollas. ¿qué plantamos ahora? yo creo que... ¿qué le puede gustar a la cebolla? al lado, una espinaca. ah, pues esta sí, porque son líneas de 30 centímetros. bueno, quien dice 30 dice 25. asentar la tierra. sembrada en verano, estamos en verano. y aclarar una primera vez cuando hayan brotado, dejando una única planta cada 10 centímetros. ah, o sea, cuando broten, yo tengo que quitar las plantitas que salgan y solo dejar una plantita cada 10 centímetros. vale, pues vamos. vale, entonces cebolla, espinaca está ahí. me queda ese huequito de ahí. vamos a ver qué pongo. y pone que a la remolacha le gusta tener cerca a las lechugas, las cebollas y los rábanos. así que como he puesto ahí cebolla. y ahí he puesto espinacas. que para casos medio lechugas que son. bueno, voy a plantar aquí y ahí hay remolacha. qué curiosas las semillas de la remolacha. no me las esperaba, ¿sí? se ha acabado. voy a acordarme que es hasta aquí. Joder, estoy aquí al lado del huerto y de repente me encuentro con esto Mirad que colmillos Que colmillos, eh Esto no no es un conejo ni... ¿Qué es esto, tío? ¿Qué pensáis que es? Dejádmelo en comentarios Mirad, ¿vale? Que colmillos ¿Puede ser un conejo? No sé, no, no, yo creo que no Vaya cosas que hay por aquí Bueno, he estado leyendo que la zanahoria no crece bien en sueros artillosos, claro Yo de todas maneras voy a probar En vez de en las dos mitades de este bancal y de este voy a probar solo en uno y a ver qué pasa Oye, opinad si no pruebo No sé qué pasa y estoy aprendiendo No sé, listo y bueno pues ya está así ha quedado lo importante es que de sus frutos así que veremos a ver en un tiempo sí que quiero creo tengo la idea luego mañana pondré un acolchado de pinaza y paja que tengo por ahí con toda la que tengo ya sabéis para que guarde más la humedad esté así como más resguardadito y como tengo poca agua pues siempre me viene bien que guarde más la humedad voy a ir a comprar ahora una regadera que me va a venir genial tanto para esto como para otras cosas porque el otro día quise comprarla pero no encontré una de estas que tienen que salen así como si fuera una ducha vale sólo encontré de las que tienen un pitorro y salen pues como si fuera una botella de agua prácticamente así que hubiera por ella al bazar seguramente que lo encuentre fácil y esto ha quedado así todo este bancal son calabacines y este también de aquí aquí espinacas y no sé por qué él toda la semilla de la cebolla se me ha quedado solo en este poquito espacio las echado mal seguramente las tenía que haber esparcido más o que esto traía poquísimo luego de aquí aquí remolacha y de la remolacha al final hay zanahorias que es una prueba a ver qué tal sale lo he regado tiene buena pinta no bueno ya me diréis ya sabéis que no tengo experiencia pero por ganas no será así que a ver qué sale de todo esto bueno mirar mis manos se me están poniendo las típicas manos de agricultor con callos por aquí los dedos negros de la tierra es lo que hay las granadas me llevé a casa como os dije unas y me las comí todavía no estaban hechas lo que pasa es que estaban rajadas y las cogí porque si no si las iban a comer los bichos regaderita de 9 litros regaderita regaderaza de 12 litros me va a venir muy bien tanto para regar el huerto incluso podría regar los naranjos con esto y para hacer el camino más duro bueno ya veréis con el paso del tiempo porque mi jardinero me ha dicho una manera de hacer que este camino se convierta en un camino de tierra dura que no desprenda polvo y si se queda como él me ha dicho va a estar súper súper chulo pero eso ya lo iremos viendo con el tiempo voy a llenar la regadera y riego mi huertecito por primera vez con regaderas oye que me hace una ilusión qué ilusión más tonta pero si me hace ilusión usar la regadera que se vea la regadera que se vea la regadera y se le va a tener un plástico que es un plástico que no se hacía que se vea la regadera y se me hace. Gracias por ver el video. 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 Ya lo he dejado bien acolchadito. La verdad es que muchas veces me preguntaba qué hacer con todo esto que tengo en el terreno. Tanto pasto seco, tanta pinocha. Ya no me di cuenta que sirve para cosas como estas. He necesitado mucha, por cierto. A ver si mantiene más la humedad. La tierra está húmeda, la noto mucho menos dura. Más blandita el tacto. Así que bueno, el agua está haciendo su cometido. Bueno, lo voy a humedecer un poquito más. Y ya así se queda. Espero haberlo hecho bien. Quería hablaros sobre el huerto. Seguramente me haya equivocado plantando tan rápido, no trabajando la tierra más. Porque aunque me haya estado informando de cómo se hacían bancales, me está informando de, bueno, más o menos de cómo se hacía para plantar y eso. Pero, claro, mi terreno es súper duro. Con eso no contaba. Eso no se me explicaba dónde yo estuve mirando. Pero hay cosas que no hay más remedio que hacer ensayo y error. Ensayo y error y no pasa nada. Seguramente de aquí no salga nada. O sí, quién sabe. Porque a veces la tierra es más agradecida de lo que pensamos. Pero quiero decir que cuando hacemos algo, la primera vez seguramente no salga o salga mal. La segunda vez salga medio bien. Y la tercera o salga bien. Entonces, pues bueno, esto es solo el camino hacia el aprendizaje. Por algún lado había que empezar. Yo podía haber preparado un vídeo en el que ahora mismo quitara toda esta tierra. Volviera a mezclarla con sustrato, haciéndola más blanda, regándola más, esperando las lluvias. Luego haciendo el bancal. Luego sembrando correctamente las verduras y hortalizas correspondientes. Podría haber hecho todo eso, pero en mi canal os muestro las cosas como son. Os muestro los errores que cualquiera puede cometer. Porque estoy seguro que todo el mundo que hizo algo por primera vez seguramente no le salió bien. Entonces, pues esto es así. Si me he equivocado, lo muestro tal cual. Y no pasa nada, chicos. No pasa nada. Tengo mucho terreno, muchas zonas donde hacer huerto. Y alguna de estas va a salir. Aunque sea un brote pequeñito, os digo que va a salir. Y os lo mostraré. Y espero que luego me lo pueda comer.